La Fiebre del Mundial En un showcase en el Mundial de México subió una señorita mexicana en mi bicicleta Un auto nos atropelló, la mexicana se quebró un pie Me tocó cuidarla por dos semanas, me enamoré de ella y de recompensa de la caída me casé con ella ¡Viva México! Desde entonces su corazón pertenece a la selección mexicana Seguimos a Lías durante varios días y descubrimos cómo sobrevive en Sudáfrica Entreteniendo con su bici a los fans del tri o de Brasil Ahorita estoy aquí divirtiendo a la gente, haciendo una atracción de México para el Mundial Y ando vendiendo unos banderines de Brasil para sacar para mis gastos porque ando dormiendo en una gasolinera Elías pedaleó durante ocho horas del aeropuerto de Johannesburgo a esta gasolinera Que fue su posada hasta que su ahora amigo Jeremy lo encontró Inmediatamente mi amigo Jeremy es admirador de México más que de Brasil Y me invitó a dormir a su casa, vino por mí ¿Cuál consideras que es la lección más importante que has aprendido de la humanidad y de los seres humanos en tus viajes? Pues que gente buena, hay más gente buena que mala A mí me ha tocado más gente buena Claro que como toda buena aventura tiene su precio Tengo dos dientes prestizos, una caravícula de cráneo Estoy ciego de este ojo, 100% me dio glaucoma por la fractura de cráneo Las dos muñecas fracturadas y una caravícula rota Y a pesar del aviso de los golpes, yo me lancé a la aventura Las dos muñecas fracturan ¡Gracias!